Hola que tal mis sadicines y sadicinas, bienvenidos una vez más aquí al show de sadicin Y estoy muy feliz de que me acompañes nuevamente Y ahora si, acaba de iniciar este programa Acompáñame a descubrir la figura que revisaremos y abriremos en esta ocasión ¡Venga! Vean, esta es la figura que vamos a abrir Se trata nada más y nada menos que de la figura de la sirenita Esta figura básica de la sirenita es la que vamos a estar abriendo Donde la intérprete de este personaje fue Jalibelli que se ve hermosa Está muy padre, la vamos a estar abriendo y descubriendo No sin antes pedirte que te suscribas a este canal para que podamos seguir haciendo más videos Además de eso, pícale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando estés subiendo un nuevo video Dale manita arriba a este video y sobre todo sígueme en todas mis redes sociales En todas aparezco como sadicin y sobre todo estamos en TikTok haciendo TikToks muy divertidos Y ahora si, ¡comenzamos! ¡Uno, dos, tres, sadicin! ¡Este es el show de sadicin! Hoy presentamos muñeca de la sirenita de Ariel de Lie Action Unboxing y Review Y bueno mis sadicines y sadicinas, antes de abrir esta gran muñeca y esta preciosa muñeca de Ariel De Lie Action, vamos a verificar la caja Veamos que aquí dice The Little Mamer, dice Ariel o Sirena Ariel en español Vemos también en el empaque que atrás se ve el mundo acuático de Ariel Podemos ver aquí por aquí algunas algas o algunas hierbas Incluso se ve que la cola no la trae puesta y se la vamos a tener que poner Se ve por aquí Sebastián y de este lado se ve Flounders Es de mater para niñas mayores o niños mayores de 3 años Recuerden que los juguetes no tienen género Aquí vemos a la sirenita pues ya bien hermosa, dice The Little Mamer otra vez Dice Sirena Ariel Y luego hay una parte en español que dice La sirenita reinventa la querida historia de Ariel Una sirena curiosa que anhela vivir en la vida en tierra firme Y que encuentra un viaje inesperado de autodescubrimiento Aquí hay un código QR que no sé para qué sea Dice aquí escanea para escuchar la música de la banda sonora O sea que te lleva al disco que podrás escuchar Está padrísimo el empaque Y te muestran otra Ariel Bueno te muestran Ariel Pero ya cuando está hecha en humano O sea cuando ya se transformó en humano Y ahora sí que les parece si abrimos este empaque Que a mí ya me está causando mucha sensación Ya está Ahora nada más de la parte de abajo La liberamos Vean que las atan muy bien Ya está aquí esta primera parte de Ariel Vean que ya la tenemos Se ve padrísima No sé se está viendo muy bonita A no ser que digan ustedes A mí me está gustando muchísimo A mí la verdad es que me está gustando muchísimo esta figura Pero vamos a liberar ahora su cola Porque también esta la vamos a necesitar Vean aquí se quedó atado su cabello Con su brazo No sé qué pasó Ahí esta liga la estoy quitando Pero ahora sí ya la pude quitar Vean qué hermosa figura de la sirenita La nueva sirenita de Disney De Lie Action Vamos ahora a armarla Para armarla Vean la cola está aquí Pues está justo así La tenemos que seguir Porque si la pones así se va a ver rara Tienes que ponerla como va Pues ahora sí que los colores Y pues ya la tenemos Ya está aquí nuestra nueva sirenita Nuestra Jali Belli Está muy muy padre Aquí la puedes sentar No sé la puedes poner en muchas poses De verdad que se ve muy muy bien A mí me parece un juguete fascinante Está muy bonita Y bueno vamos a revisarle los colores Pues vemos entonces Que en cuanto a los colores Pues vemos que la piel Justamente la piel morena De Jali Belli Pues sí resaltó en la figura La hicieron ver muy bien Se ve tal cual en la película Incluso tiene un lunar en la cara Si ustedes pueden verlo Ahí se ve en esta ceja el lunar Veamos que el color de los labios Es muy tenue Ella no usó mucho maquillaje Y veamos que tiene pintado Alrededor de su cabeza Aquí vean como le pintaron Como para que se vea parte de su cabello También las cejas son color café Los ojos son color café Está excelente Y el pelo No es rojizo Rojizo como tal Es color café Ya recuerden que a esta Ariel No la hicieron pelirroja Sino que la hicieron un poco Pues más cafezona ¿No? Del cabello Y como para que combinara con su piel Y se viera hermosa ¿No? Y resaltara un poco más Me imagino yo La piel pues está padrísima Vemos que esta parte Donde antes Ariel tenía unas conchitas Pues ahora ya no Es como parte de su piel Yo recuerdo que en la película Se veía como parte de su piel Aquí está en verdes Con difuminados Bueno se va en tonalidades verdes Para llegar a moradas En la parte de atrás Veamos como se le ve Incluso aquí tiene las letras Para que veas que es original Que es de Disney Que es de Mattel Etcétera Está hecha en Indonesia Por cierto Se ven las escamas de la cola Vean Por la parte de atrás No trae colores La cola toda se ve pareja Se le ven las escamas Y se ve muy padre la cola En cuanto a este plastificado Se ve muy padre Porque vean que es un turquesa Muy muy bonito Ahora sí que se ve Como un azul turquesa Excelente Y del lado de frente Pues vemos que la cola de Ariel Pareciera como que es de tela Chicos y chicas Pero no es de tela La cola de Ariel aquí Es como de plástico duro Tiene esta articulación Ahorita vemos bien las articulaciones Estamos viendo los colores La cola de Ariel Es dura Es de plástico Y vean Que aquí tiene como azul fuerte Aquí se le ve una tonalidad De azul fuerte Un verde Con puntitos amarillos Se ve de repente rosa Y se va transformando En este color de la cola Que tiene variados colores Entre azules Morados Y rosas Y bueno Y el turquesa Que termina abajo Que está padrísimo Si la alejamos un poquito Pues se ve Sadi sensacional Sadi fantástica Esta Jalibelli hermosa De verdad que me está gustando Mucho esta Ariel Chicos Pero está muy alta De repente Creo que hicieron muy larga Esta parte de la cola Se la hicieron enorme Porque yo creo que Si la pongo al lado De Úrsula Que ahorita la vamos a medir Pues va a quedar Super grandísima Ariel y Úrsula Muy enanita Cuando Úrsula Pues es grandísima ¿No? Entonces Vamos a checar ahora Pues su pelo Estas particularidades De su cabello Se acuerdan Que ella tenía Rastas Bueno Los que vieron la peli Sabrán que tenía Rastas Y tiene unos Ligeros estambres Que figuran Las rastas Vean Estas serían Como sus rastas Y esta parte De atrás Es su cabello O sea Le pusieron Las rastas Por encima Vean Se ve muy padre Esto lo hace ver Muy pero muy original Yo creo que Jali Ha de estar Fascinada Con su propia Muñeca de Ariel Si yo fuera actor Y tuviera mi propia Figura de acción O mi propio muñeco Estaría yo Fascinado Vean Se ve muy bonita Está padrísima Las rastas Y las demás partes De su cabello Que es la parte De abajo Pues se ve Lacia Bueno no Lacia Quebrada Y es de otra Ya de otro material Como de pues cabello ¿No? Parece cabello Llano de rastas Entonces Eso me pareció Muy padre Por parte de Mattel Que le hayan hecho El cabello Tan Pero tan Apegado a la película Y bueno Yo creí que iba a tener Articulaciones En la mano Pero no No tiene articulaciones En el brazo Solamente en los hombros Vemos que los puede abrir así Abre de esta forma Los hombros Tiene articulación En el cuello Lo puede mover Incluso lo puede girar Por completo Pero este Pues bueno Se ve padrísimo En la parte de la cintura Vemos que solo está Saludos a la cintura Saludos a Saludos a real Saludos a real Saludos a mi amigo Ericko Que nos escribe Desde la cuenta De cenorina Monroy Contreras Y por último Saludos a Usar Comparación Como para que O lo puedes ver En la cintura En cualquiera Es el momento De despedirnos Nos vemos Hasta la próxima Vean que hermosuras De figuras Están padrísimas Llegó el momento De decir adiós 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 Llegó el momento De decir Goodbye 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 Llegó el momento De decir Adiós 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 Adiós, adiós Llegó el momento de decir adiós Adiós, adiós, adiós Llegó el momento de decir adiós Adiós, 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 adiós Llegó el momento de decir adiós Adiós, 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 adiós Llegó el momento de decir adiós Adiós, 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 adiós ¡Gracias!